¡Vamos por Dios! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Qué traza! ¡Holioli! Hoy es nuestro primer día, ha sido como casi dos días viajando, pero ya estamos aquí. Y ahorita estamos caminando porque nos vamos a ver el festival de sakura, que son los árboles cherry blossoms, para tomar fotito porque es justo la época del año en la que hay. Así que vamos para allá. A ver, estamos aquí. Y todo esto está lleno de cherry blossoms. Me la pasé obsesionada con los cherry blossoms, no saben. Todo el día pidiéndole a mi hermano que me tome fotos por aquí, que me tome fotos por allá. Paseamos por muchos rincones de la ciudad. Exploramos los jardines imperiales, donde vimos muchas flores. Animales. Y también infraestructura tradicional japonesa hermosa. Y también infraestructura tradicional japonesa hermosa. Terminamos luego en el que ahora es uno de mis lugares favoritos a visitar en toda la ciudad. El templo Asakusa, y que tiene todo el mercadito tradicional alrededor. El lugar perfecto para comprar roperritos y probar bocaditos tradicionales japoneses. Un templo budista enorme, que es el más antiguo de Japón. Pero esto fijo, se llevó el premio a lo más épico de la ciudad. ¡Sí! Mario Kart en la vida real. Recorrer la ciudad como el juego de Nintendo. ¡Increíble! Hemos llegado a un mall que se sitúa de tiendas tipo anime o cosas locasas. Y estoy buscando la tienda de Sailor Moon. ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Yo quiero eso! ¡Emoción máxima! Había por fin encontrado mi paraíso. El problema era que ahora mi billetera iba a sufrir. Hermana, sales de baño de Sailor Moon. Mi vida está completa. ¡Ay, yo sé que quiero! Miren este cover de iPhone con los conejitos tipo Usagi. ¡Demasiado hermoso! ¡Ah! ¡Este también está hermoso! ¡Ay, lo amo! ¡Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo! ¿Y si me compro el disfraz de Sailor Moon? Mucha guada. Akihabara es el barrio del anime por excelencia. Tenía que encontrar un encargo para Santi y sabía que este era el lugar indicado. share tos minutos. ¡Y si me ha perdido la misma canción! ¡Y si me ha perdido! ¡Adiós! ¡Los amigos, los amigos, los amigos, los amiguinos! ¡Soy mal! ¡Qué hora! ¡Qué trafa, qué trafa! Es que aquí es igual. Una trafa voy, una trafa. Santiago, si estás viendo esto, he estado buscando por dos horas algún sitio donde encontrarte tu regalo de las cartas Pokémon. Y creo que por fin lo he encontrado. Veremos. ¡Encontré! Hemos tenido problemas de traducción, pero lo hemos logrado. Santiago, te juro que sí, este es nuestro protector. Te mando a la p***. Ahí al fondo está el monte. No sé si se puede ver. Y no siento mis manos de lo frío que estoy. No sé si podras. No sé si podras. No sé si podras ir. No sé si podras ir. Hay que re nostalgic. Otra vez para ir. Subtitulado. saludándonos desde la comodidad de tu cuarto. Se perdió el video de conclusión, no sé, no se grabó. A veces la cámara no está a mi favor, ¿qué se puede hacer? Pero quería aprovechar de despedirme y hacerles un lindo, fabuloso día y que no se olviden de suscribirse al canal si no son parte de StargeFamilia y chequear mi canal principal que se los dejo por allí también. ¡Muchos besos y hasta un siguiente vlog! ¿Te sigue? ¿Crees que es comida? ¡Mira cómo te sigue!